Y ahora, bueno, los locales todos los meses cierran por lo menos en promedio 8 locales sobre la avenida Córdoba. Mirá, fíjate, ese local de enfrente están terminando de retirar los carteles porque ya cerró. Acá en esta vereda en la que estamos situados, avenida Córdoba, esquina Malavia, ya hay un local que está en venta. Y sobre esta misma cuadra, casi llegando a mitad de cuadra, hay otro local que está en alquiler de la mano de enfrente. Bueno, en esta cuadra, en esta mano y en la de enfrente, por lo menos hay cuatro locales que están disponibles y que hace meses que no se alquilan. Estás en plena zona comercial, ¿verdad? Para ubicarnos. Es el lugar donde están todos los locales. Totalmente. Y esta realidad, Soledad, no solamente se vive sobre la avenida Córdoba, sino también en la calle Aguirre. Pero, mirá, para que te lo cuente mejor, estamos con Camilo Alan. Él es el presidente de los comerciantes de Palermo Viejo. Camilo, ¿cómo es la situación que viven con respecto a los alquileres, con respecto a las tarifas, a las cargas sociales? Y todo muy, muy impresionante de caro por el tema de la baja de la venta. Los alquileres altos, los impuestos altos, la luz, la VL, todo esto nos está apretando y agobiando para poder continuar. Y nosotros, lamentablemente, no podemos seguir teniendo los negocios abiertos porque no ganamos. Por ejemplo, nos sale cuatro y nos entra dos. Es imposible seguir trabajando así. Una pyme es imposible que siga trabajando. No solamente acá en la avenida Córdoba, yo soy secretario de Comercio de la Federación de Comercio, de la secretaria de Comercio de FECOBA, están cerrando en todos los barrios. Todos los días cierran locales porque no se aguanta la presión impositiva, las cargas sociales que no podemos pagar, los embargos impositivos. Este es el problema que tenemos, el ingreso bruto. No podemos, no llegamos. Lamentablemente no llegamos. Y a pesar de todo, que hoy nosotros los precios, comparativamente con el mundo, estamos baratos. Pero la gente no tiene plata para consumir. El tema es el bolsillo argentino. No tiene plata para consumir. Camilo, a ver, esto que yo decía al comienzo, recuerdo perfectamente varios años atrás, vos nos vas a poder especificar cuántos. En las zonas muy puntuales, las ultracomerciales, había como una lista de espera, la gente esperando para alquilar locales. ¿Cuándo fue esto? Y esto hará, ponerle seis años, cinco, cuatro años, cinco años, o seis, ponerle. Ajá. Pero después que vino el tema, la época de que terminó esa época del 2015, con las elecciones, que hubo seis elecciones, después vino el gobierno de Cambiemos, empezó a caer las ventas porque la gente se iba a comprar afuera por el tema del dólar que estaba barato. Hoy que el dólar subió un poco, más o menos, más o menos, entramos de vuelta a que la gente no se vaya a comprar afuera y empezaría a comprar de vuelta acá. Pero bueno, nosotros estamos esperando y aguantando hasta que podamos, pero hay locales que ya no aguantan más. Los costos son altos. A ver, le vamos preguntando, Camilo, los costos son altos. Algunas cosas se han solucionado. Por ejemplo, lo de los manteros. Los comerciantes antes se quejaban mucho de la competencia desleal de los manteros y en muchos centros comerciales, esto hay que decirlo, se ha solucionado ese punto. Bueno, se ha solucionado más o menos. En la avenida Avellaneda tenemos grandes problemas todavía con los manteros, con los senegaleses, que hay más de mil senegalenses por la calle Avellaneda y no lo pueden sacar. Acá en este barrio, gracias a Dios, que yo vengo trabajando toda la vida, nunca tuve manteros y nunca tuve trapitos. ¿Por qué? Porque me ocupo, hago denuncia, lo detenemos y lo sacamos. Pero en la calle Avellaneda todavía tenemos, en Saltemo también tenemos, estamos hablando con el gobierno para que actúe definitivamente y esa gente lo saquen. En barrios como Caballito, como 11, ahí sí se solucionó. ¿Cuánto sale a alquilar un local? Aproximadamente, sobre avenida Córdoba. Y acá hay locales entre 30.000, 60.000, 80.000, pero el dueño lo prefiere tener cerrado y no negociar con el inquilino. Prefiere tenerlo cerrado, no lo entiendo. La verdad, sinceramente, matan la zona, una zona comercial tan linda como es Palermo Viejo, que tenemos de todo. Tenemos el aule más importante de Centroamérica, porque es grande, entre Córdoba, Aguirre y Burruchaga hay cualquier cantidad de locales, marcas y primeras marcas, segundas marcas. Tenemos el otro lado, la parte de Palermo Viejo, que están los diseñadores, restaurantes, bares, viene gente de todo el mundo, pero hoy no viene el turismo todavía. Va a venir, porque si el dólar está un poco más alto, la gente va a volver a venir acá a Buenos Aires, porque es una ciudad hermosa y es una ciudad que acogemos a la gente. Pero bueno, lamentablemente esperemos que el gobierno que dice que quiere ayudar a las pymes, todavía no lo ve a las pymes. Entonces, ¿en qué nos quiere ayudar? Porque hasta ahora no se ayuda en nada.